Ante la inminente llegada de este huracán, la Secretaría de Marina ya aplica su plan de prevención en seis estados, Quintana Roo, Rucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. Ya están preparados 3.700 elementos, casi 200 vehículos, 28 buques y embargaciones, binomios caninos, cocinas móviles, equipo de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, planta potabilizadora, helicópteros de reconocimiento y vigilancia, unidades médicas, aviones, ambulancias, plantas generadoras de electricidad y campamentos modulares multipropósito. La Secretaría de la Defensa Nacional activó los planes de N3E y GNA en Campeche, en Quintana Roo y en Yucatán. Se desplegaron 2.392 elementos del Ejército y de la Fuerza Aérea, así como 2.501 de la Guardia Nacional. También 1.334 elementos en alerta en el Valle de México. Se activaron 120 instalaciones como albergues y se tienen listas dos cocinas comunitarias con capacidad para preparar más de 6.000 raciones calientes diarias, maquinaria pesada, cisternas, cisternas para agua con capacidad de 10.000 litros, ambulancias, ambulancias militares, camiones de volteo de carga y montacargas. Mientras que la CFE dice que cuenta con 2.209 trabajadores, 360 grúas, 572 vehículos, 68 plantas de emergencia, seis vehículos todoterreno, 27 equipos de comunicación móvil y cinco helicópteros ubicados en puntos estratégicos. Insisto, más adelante todos los detalles sobre Beryl, sobre su paso, su destructivo paso por el Caribe y por supuesto la preparación que ya le adelantábamos tiene nuestro país para cuando este toque tierra se espera categoría 1 entre jueves y viernes. Gracias. 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 Gracias.